Una mujer, compañera, trabajadora de la zona, de las primeras en trabajar en formación docente con interculturalidad, con perspectiva de género, cuando no estaba escrito en ningún lado. Esas son las compañeras que marcan nuestro rumbo. Y no me importa, nunca supe que votaba Tere en la interna de Atel, no me interesa, la quiero a la Tere como quiero a tantas compañeras y compañeros, porque caminamos juntos las rutas, porque para los que tenemos tantos años de servicio como tengo yo, que ya tengo 30 años de servicio, Atel es un orgullo, Atel es la identidad, Atel marcó mi vida y la de mis hijas. Entonces el canibalismo político lo analizo nada más que como sectarismo, como miseria y mezquindad de algunos que parecen que no aprenden. Lamento, lamento haber escuchado acá a un compañero con tantos años venir a decirnos a las mujeres y al maravilloso movimiento de mujeres que ha renovado la forma de hacer política, que está dejando en off-site término futbolero a todos los partidos políticos y organizaciones sindicales que está reivindicando y reinventando una manera diferente de intervenir en la sociedad, que es antipensante, que cuida. No nos vengan a decir los machos lo que tenemos que hacer. Y saludo a todas las compañeras presentes y en particular a las dirigentes que hoy tenemos que son cada día más y que son jóvenes y brillantes y en ellas está el futuro también de la escuela pública llena de maestras que se la juegan cada día, que enfrentan y que abrazan a sus niños y niñas abusados, a las mamás de esos niños golpeadas y violentadas por sus compañeros y con las que juntas y con tantos compañeros también construimos un mundo que queremos mejor, igualitario, igualitario con oportunidad y libertad para todos. Miren, yo reivindico este sindicato y la construcción que tenemos, que es parte de nuestra vida y por supuesto que voto con las dos manos esta memoria y este balance y la perspectiva de género en el sindicato. Pero voy a cerrar con algo que no es para el aplauso, que es para el alma. Este sindicato me enorgullece también porque valora el conocimiento y valora el arte. Y hoy, hace pocos días, recordamos una vez más la despedida de Ivana Rosales, que todos sabemos y espero que todos podamos respetar lo que ha sido su vida, pero también de la Tere. Entonces tengo unas palabras para compartirles. Fortuna, por años disfrutar del error y de su enmienda, haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar o sí en iglesias, leer o oír la música querida, ser en la noche un ser como en el día, no ser casada en un negocio, medida en cabras, sufrir gobierno de parientes o legal lapidación, no desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro, descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada, ser humano y mujer, ni más ni menos. Ida Vitale, poeta uruguaya.